El gobernador Omar Gutiérrez presentó el informe anual del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, cuyos datos estadísticos corresponden al periodo 2017-2018. Los datos del observatorio, el ojo, permiten poder llevar adelante políticas públicas. El primer paso es conocer cuál es la verdad, la realidad, para poder planificar esas políticas. Y yo en esto quiero sí destacar este primer paso, de que la provincia de Neuquén es la única provincia en el país que cuenta con datos estadísticos de violencia de género. Todo esto fue algo que al comenzar la gestión nos planteamos como desafío, de cómo nosotros tenemos que trabajar con datos, con políticas públicas, previniendo, tratando siempre de evitar que pase lo que nosotros nos deseamos. Sin lugar a duda, que en equipo vamos a poder combatir cualquier residual de sociedad patriarcal o machista que exista en cualquier punto de la provincia de Neuquén. Con todos estos datos, además de lo que estamos haciendo, necesitamos más acción.